Bueno, un jugadorazo, creo que no te agrandes, pero... Bueno, muchas gracias, le agradezco. Además, con una gran... Esto lo hacía siempre en River también, el hecho de correrte a veces casi hasta la otra punta. Sí, eso varía según lo que pide el técnico, según los partidos. En este partido había que estar atento y ya que no atacaban mucho, es cuando más atento hay que estar, ¿no? Bueno, cualquier contralorio puede ser peligroso, así que... Si a veces había que ser hombre y cruzarse de cancha, no había ningún problema. ¿Crees que podés llegar a jugar en otra función? Sí, sí, yo creo que Pasarela busca jugadores de esas características, ¿no? Que puedan cumplir varias funciones dentro de la cancha, así tener más variantes dentro de un equipo. Él sabe que puedo jugar como volante también, así que eso también es importante. ¿Chile? Chile es un rival totalmente diferente, va a ser a Ecuador, va a salir un partido mucho más abierto, tiene jugadores de gran experiencia, así que seguramente no se va a meter atrás. ¿Qué jugadores serían los fundamentales de Chile para Oaxaca? ¿Quién conoces? Especialmente los delanteros, Rosenthal, Salas, son jugadores con mucha experiencia en selecciones y en primera división, así que saben lo que es un torneo de estas características y van a querer ganarnos. Gracias. 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 Gracias.